Buenas tardes, bienvenidos a la 15ª sesión de la Comisión de Indicio de Salud, Prevención y Comete las Elecciones, a llevarse a la sala de quidios en la Ciudad de Departamento de Lisboa, el martes 12 de abril de 2019, siendo horas 13.23 minutos. Por lo cual voy a pedir al doctor de la que estaba hablando, compañero de quirófano y secretario de la Torre de las Comisiones, si nos hace favor de organizarles el orden del día. Sí, como doctor, con permiso de todos, vamos a iniciar con el registro de asistencia, doctor Héctor Medina Rodríguez, 60, Luis del Canto Martín Franco, Blanquistela de la Torre de Carvajal, Demetri Tejeda de Melano, presente, María del Carmen Gallegos de la Mora, presente, perfecto, le comento que estamos 4 de los 5 asistentes, por lo tanto son varios de los apóstoles que están en este auditorio. Muchas gracias doctor, ¿verdad? ¿Verdad, si continúa con el registro, ¿verdad? Sí, como no, seguimos después del punto número que es registro de asistencia, vamos a ceder la palabra al doctor Héctor Medina para que nos den la bienvenida a los asistentes. Ok, muchísimas gracias, primeramente bienvenidos, desagrezco su totalidad, interés por venir a esta sesión de esta comisión y desagrezco su participación, gracias. Y en el resto de los puntos de orden del día son los siguientes, el tercer punto será la solicitud por parte de la Agencia Sanitaria de Teresalto Sur para que se le preste de manera temporal una unidad por oriental para dar servicio a la población. Dicha unidad se instalaría en este asenamiento del Centro de Salud de Comportes y se le tendría a conseguir un dentista y una enfermera y contaría con los insumos necesarios para la atención, mismos que proporcionar a la Secretaría Sanitaria. El cuarto punto, leemos la asociación de la Secretaría de Comportes y el Centro 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 de Comportes hasta el residuo de la Universidad de Arandas para que se le permita prestar servicios dentro de la población de la Universidad de Morelos de Salud. El quinto punto será el acuerdo legislativo número 64, diagonal, el 62, número romano, diagonal 19, en el cual se exhorta para que se promuevan campañas de vacunación para prevención de enfermedades infecciosas, de las vías respiratorias y se aplique el gel antibacterial al ingreso de las oficinas públicas. El punto número 6 es el acuerdo legislativo número 696, diagonal 62, número romano, diagonal 19, en el cual se exhorta para que se ilumine dentro de la población de los edificios y movimientos públicos y se realicen campañas para la detección del carnaval al cáncer de mama. El punto número 7 es el acuerdo legislativo número 97, diagonal 62, número romano, diagonal 19, a través del cual se exhorta a municipio a promover la adopción de un estilo de vida saludable mediante la realización de la actividad física. El punto número 8, solicitó y mediante oficio número 14, guión A, guión O, M, A, guión J, S, M, mil cuatrocientos dos, diagonal 2019, suscrito por la doctora Elia Rosalba Peña Obrera, jefa de mil médicos principales para que les sea repulsado el pago del tratamiento antibiánico para hepatitis, que debe tomar tres meses a la ser María Sánchez Hernández, hija de cero, amor, Sánchez, entierres, pensionado. El punto 9 es puntos varios y el punto número 10, clausura. Muchas gracias, señor. Si están de acuerdo, o no, 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 no. Simplemente pasamos al punto número 3, dos razones, por parte de la Dirección Sanitaria 3, Salto Sur, para que se le preste de manera temporal una unidad movimental para dar servicios a la población. Dicha unidad estaría en el estacionamiento del centro de salud de Popotes y sería tendríamos un cirujano dentista y una enfermera y contaría que nos hicimos un mensaje para la atención mismos que proporcionaría la Secretaría de Salud de Salud. Muchas gracias. En este punto me mandaron en forma directa a la Comisión de Salud, por parte de la directora de la Comisión de Salud, la doctora María y uno mando nada dejando, la petición de un ministro, pero no, ya no, entonces nosotros tenemos cuatro modelos, de los cuales dos están ya fijas en la luna, entonces tenemos una química que está entre Capilla de la Mujer y San José de García, y las otras en algunas circunstancias a veces no funcionan, cuestiones mecánicas. Entonces, aquí la propuesta es que, haciendo un poco de precedentes en la historia, el centro de salud se encontraba en el centro de la salud, hace como menos dos veces hubo reuniones en el centro de salud, pero es un centro de salud pequeño, y no tienen el servicio de voluntad. Y el centro de salud donde actualmente, donde anteriormente estaba, no es de ahí, entonces, de alguna manera están pagando algún tipo de de servicio, no sé si también ahorita, si los desconozco, pues en unos servicios, entonces, en términos prácticos, tienen, los servicios necesitan en una parte, y el resto de la atención es en otro lugar, entonces tienen contactos, pero como el espacio que tienen actualmente, es pequeño, estamos solicitando de ellos, en forma previsional, no dicen por cuánto tiempo, también, en forma previsional, han repostado una unidad, la unidad, y ellos se encablarían de todo, se acablarían desde el lugar del programa, ya se encablarían de mantenimiento de un programa que no ocurre mucho, de mantenimiento que la gente tiene movilidad, y ellos adaptarían, o domiciliaría lo que haría falta y ellos trabajando ellos con su propio investigación. Aclaro que las unidades también tienen su concepto de identidad. Entonces, yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor Francisco... Francisco Fernández. No, 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 no. No, 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 no. Francisco Fernández. El día de hoy. En relación a este punto de la autoridad, parece que no es un don de ahorita de educación de identidad. Y este beso que vemos en el acuerdo, es algo que la Comisión le dio otra cosa, de que esto se girara a la petición también de oficina mayor. ¿Por qué oficina mayor? Porque servicios médicos de los usuarios, donde tienen una preparatura, dependen de oficina mayor. Entonces, yo quería pedirles a ustedes como Comisión de Salud, que si no hay inconveniente de nuestra parte, que si... Yo creo que también con la terapéutica no hay ningún inconveniente en el mundo, sea disponibilidad de un camino. Que si por parte de la Comisión no tiene ningún inconveniente, hacer la autorización a través de la policía mayor, que se cueste por un tiempo provisional. Ellos ya verían cuánto tiempo y en qué condiciones. Y más es como Comisión, tendríamos que agotarlo. Y tendríamos que no habrá incómodo que haya perdido ese acuerdo, que si no hay que interrumpirnos a favor, de que en forma provisional, que estamos suministrando los estilos de un momento en que funcione, a la Secretaría de Salud para que les ayude a dar la atención a la población, al centro de edad. Sí, por un año que nos encontraron los dos. ¿Estamos de acuerdo con lo que estamos? Sí. ¿Estamos de acuerdo con lo que estamos? ¿Verdad? Y aquí sería la petición de que los estilos de nuestro sea a través de esta línea de nuestra. A través de la policía mayor. ¿Dónde está? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos llevó un documento. Este, obviamente, llega a la Presidencia Municipal y la Presidencia Municipal, que llega a la Comisión de Salud. Es una empresa privada, hay que decirlo, es amante del centro tecnológico, donde ellos están, donde ellos están, este, informando que el padre de la población, este, de hacer cirugías de, de cataratas, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que tienen un costo y sus mil besos, y nosotros tenemos un costo. Aquí cabe aclarar que este documento, lo acabo de decir, no tuve la oportunidad de hablar con ellos. Pero yo sí quisiera, pues, pedirle a ustedes, que si me lo permitan, buscar a estas personas que me digan específicamente en qué consiste la cirugía, si es como un poco, 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 un poco de multiplicación, pero eso es un tipo de cirugía. ¿Y en dónde la realización? Eso es también, porque no, eso es lo que hay. Aquí dicen que si cuesta $10,000, pero yo debería haber vuelvo a ir. Si en un momento dado, en este momento no van a los pacientes a la nada, sino que tendrán que quedar aquí, y si hay en realidad, ya va a ir a otro hospital. Es muchos datos que me hacen falta. El año pasado, hubo una solicitud, sí, ¿verdad? Y creo que también era... Nosotros no, la primera vez que nosotros teníamos un control adolente. Era para... Ah, sí. Pero como ya teníamos nosotros, por medio del DIC, yo había unas personas que la habían, que estaban apoyando. Sí. Yo, yo voy a hacerlo así directamente. Son empresas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tienen de alguna manera? ¿Hasta qué punto, en realidad, quieren ayudar a la población? Sí, o sea, ¿hasta qué punto se beneficia la población, tanto cuando se benefician ellos? Pues, porque si son ellos, los beneficiados y la población, no van a dar caso. Pues ahí ya, digo, perdón, se especifica bien en casos de decir, aceptamos, pero, aceptamos la propuesta. Pero, ¿podemos todavía aceptar sí o no? O sea, ahorita, como compuesta sí, pero, ¿en qué condiciones podemos nosotros también decir que se acepta, que se negataba? Pero, es que, ¿no dice ellos? No, yo lo que quería... Esto básicamente es todo una pregunta de hacerle con información. Yo no cuento la parte de mi trabajo. Sí. ...tener más información al respecto, ya que la cara la veremos ahora. ¿Verdad? Sí, mi paréntesis. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Pero no se ha quedado? Sí, básicamente, claro, señor. Bíjame, las vamos. Sí, básicamente, ahora, para que tengan que la situación. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Entonces, si gusta, pasamos al punto número 5. es el acuerdo bilatino número 6.674 diagonal, 62 número romanos, diagonal 19 en el cual se exhorta para que se promuevan campañas de vacunación para prevención de enfermedades infecciosas de las guías respiratorias y se equipa el antibacterial al ingreso de las oficinas públicas Muchas gracias También recibimos un testo en el trabajo de la Secretaría de Primera del Ayuntamiento de la Secretaría de Salud donde están pidiendo Es una iniciativa del Congreso del Estado, donde están previendo que entran las temporadas de inverno y ya sabemos que cambian las economías. Yo creo que tenemos los del 20, que creo que oportunadamente ya va dividiendo, pero estamos esperando que venga lo que es la imprensa. Tenemos que preparar a los que estamos ya preparados en la espera que tengamos la oportunidad. Entonces nos están pidiendo que haya campañas de operación. Claro que en suma las campañas de operación, la Secretaría de Salud, el Seguro Social de alguna manera, son dos instituciones que están dando la atención a la población. El lunes de la semana pasada se dio inicio, en un calendario de los niños también, de escolar la campana de operación. La Secretaría de Salud de alguna manera, considero que está cubierta esa indicación de hacer la vacunación a la población. Sin embargo, hay otra cuestión que sí tenemos ya olvidada, que es el aplicar que el primer gen disponible en las instituciones, ya sea a nosotros como municipios, de todas las instalaciones del ayuntamiento, y también incluida la población que se tenga también en otros lugares. ¿Qué? El antevento. El antevento. Entonces, vamos a esto, a esto, a esto se menciona, pues esto, esta iniciativa, entonces, vamos a, como comisión, la vamos a, si tienen algún votado, pedir que el ayuntamiento del antevento, de todas las estadounidenses, tengan a partir de allá a su ingreso pleno y intervento, para tratar de expresar una violencia. Como nos piden dos cosas, también la recuperación de la educación ya se está y va a pasar. No se está en cuatro partes, pero a ver, está en lo que viene, para suscitar a una cuerda, puede dependerse de la herramienta que no tiene, de la cultura a la gente, a partir de recibir el documento. Cada vez. Cada vez. Sí, la cuerda tiene, aquí con nosotros, se vea la idea y se ve cada vez. Sí. Sí, muchachos, pasamos al punto número 6, acuerdo legislativo, número 696, diagonal 65, 62, número romanos, diagonal 19, en el cual se exhorta para que se iluminen de coros a los edificios y monumentos públicos y se realicen campañas para la detección temprana de cárcel de mamá. Muchas gracias. Este documento también fue un acuerdo legislativo del progreso del Estado, en el que nos están diciendo que tengamos actividades donde ven un día de cárcel de mamá. Ellos, este, el día de cárcel de mamá fue el 19 de octubre. Nosotros tuvimos, con el documento, a través de la Comisión de Educación de Desarrollo, vivimos actividades en ese día y todo en nuestro pueblo. Sin embargo, ellos mismos están mencionando que, como este documento iba a mirar en forma postural de esa fecha, nos están diciendo que tomemos acciones para que el doctor sin año, los edificios públicos, monumentos, cuando se sea el día de... con la comisión de invierno, un día que alcanza de mamá, se han implementado los colores. Entonces, tenemos un año para... Para equipar. Para equipar, sí. Pero, ¿cuánto cree que cueste instalar la administración en cada monumento y en cada edificio? Posiblemente podamos nosotros, como comisión, más que saber, hacer una específica actividad, tal vez la presidencia, tal vez la casa, una vez, ¿no? Pero nosotros, nosotros... Porque yo considero que iluminar todo, los lugares emblemáticos salen, yo pienso. Pero si hagamos un lugar emblemático... No, sí, la presidencia. ¿Pero es la presidencia? Pues sí, porque así como dices, uno que se quiten, se pongan para un día, o para un día. O haciendo la relación que yo no sé nada de felicidad, desde algún momento va a tener un reportado, ¿está? ¿Y qué sería si no viene la presidencia? Sí, nada más para ese día, ¿o...? ¿Pero es un día, o todo el día? Eh, pudieras saber... Hay un día específico, que este año fue el 19 de octubre, el próximo año no se... Sí, no, porque es costoso comprarlo. Todo el mes de octubre tenías que... ¿Aquí estuvo iluminada la presidencia? ¿Aquí estuvo iluminada la presidencia? ¿Aquí estuvo iluminada la presidencia? ¿Estuvo iluminada la presidencia? que cambian de color, nada más los programan para ver el tono, inclusive la fuente de las salinas también tendrían nada más un solo color y la volada. No, pues pero eso ya tiene. ¿Cuánto tiempo también? Sí, así es, ya, bien, sí. Es muy bien, porque es el momento que era la presencia fea. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, señorita, pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, al segundo punto del 7, acuerdo legislativo número 597, diagonal 62, número Romano, diagonal 19, a través del cual se solta al municipio a promover la adopción de un estilo de vida saludable mediante la realización de un gran principio. También nos contaron por parte de, por eso he estado, este acuerdo legislativo, para que nosotros, este, como Comisión de Salud, hagamos conmisión para, para hacerlo precisamente, para una vida saludable. Dentro de los adolescentes tenemos el doloroso en primer lugar, el dolor en un día, de sobrepeso. Entonces eso, esto de alguna manera, viene en las consecuencias. En la gente infantil, pues en la edad adulta viene la diabetes, hipertensión, y en la edad adulta la diabetes, hipertensión, infartos y accidente de los clásteres, otro tipo de problemas. Entonces, lo que estamos viendo, que va a ser junto con la, con la, con la, con la Comisión de Deportes, que está, este, estimulando, ya sea internamente, dentro del municipio, y externamente, a través de la Comisión de Deportes, para que nuestra población haga actividades físicas, deportivas, recreativas, tratando de disminuir la, este, del sobrepeso. Yo sigo insistiendo que tenemos una Comisión de, no perdón, un Comité de Salud, donde estamos ubicados varias personas, entre ellos está la Secretaría de Salud, y ellos llevan también, en varias, en varias poblaciones, este, acciones, para, a tener una, lo que llamamos nosotros, una población de salud, entonces, de alguna manera, vamos, para tanto en este momento. Entonces, vamos, y tenemos, pero voy a contar, con el, con el, con el, con el, con su familia, que todos los que se presentan la Comisión de Deportes, para llevar a cabo esta, esta actividad. Y nos están pide que, pues, por parte del Congreso, que los 125 municipios del Estado, se darean a este, este programa. Aquí, 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 está cuando uno de los lugares, a tener una actividad, de lo que se ha gastado, de lo que se ha gastado, de lo que se ha gastado. Hay una cosa que no sé si lo soñé, pero es lo que sí funciona. Que dentro de tomar el trabajo te permita hacer reforma. Y yo creo que ese es un tipo de... Donde dices, oye, esos datos tiros, y en el final tengo que comprobar que sí va a caer el peso. ¿Puedo hacer eso? Hacer lo que hace el baño. Ella deja su camioneta a la entrada, y se viene caminando 10 o 12 cuadras. Se lo deja caminando. ¿Verdad? Ella no anda batallando el estacionamiento, ella se queda acá. No se quita sin nada. Eso lo debemos hacer todos. También se puede hacer una campaña de menos kilos, que ya sea de menos. Por eso, mucho más conocedores de eso. Que aquí mismo, en todo lo que es el ayuntamiento, las oficinas y todo es una de menos kilos. Se lleve un registro, se les dé capacitación, y se logra. Y se logra, porque también la vida piense de estar bien, con muchas salinas y todo. Entonces, yo creo que la forma mejor es lo colectivo. Lo individual cuesta mucho trabajo, pero lo colectivo sí modifica los adultos. como se le ocurra. ¿Sí? Para que cada ocho días llegara a un artesan? Sí. ¿Alarga siempre? Sí, sí. Si me permite, quiero hacer, en un minuto, básicamente, el motivo cualitario es tuyo. Sí. En elito, el 73% de la población adulta sufre sobrepeso. En cuanto a los menores de edad escolar, uno de cada ocho de tres parece que es tuyo. Esto es el Ministerio Nacional de la Salud y Nutrición del 2016. En el mismo tema, la organización para la cooperación y el desarrollo económico menciona que nuestro país ocupa el problema para la universidad a nivel mundial. Con datos verdaderamente importantes y preocupados. Es lamentable que Jalisco se encuentra con el signo de promedio nacional de sobrepeso y obesidad y menor de edad. Así es el segundo médico pediatra, Francisco Romero Rodríguez, especialista en la Universidad de Valpara. Toda vez que se mencionó en la nota periodística publicada por violencia, el 24 de mayo de 2019, que el 38% de población infantil y adolescente presenta sobrepeso. Anuado hoy el estudio de mujer, el pobre consumo de frutas y verduras, así como la luna de ingestos de revoluciones de comida chacarra y la ropa como una actividad física. Entonces, de alguna manera, si se vengan a ir, y si hay instituciones como el Seguro Suporte que dice Chica, que tiene que tomar a pasar, llevan a este tipo de actividades. Es lo que tenemos nosotros como como gobierno municipal, como Comisión de Salud, pues, unir a la población que de alguna manera tenga una dieta saludable, y que tengan una actividad física. Sí. Que ya lo estamos haciendo a través de la Secretaría de Salud, pero también... Sí. Hacerla más fuerte. Yo ahora voy a contactar con... con la... con la Comisión de Desgracios, porque alguna vez, también si hay que hacer algún programa para que... nuestra población, aparte de... de tener una dieta saludable, también tenga actividad física... principalmente... de la Comisión de Salud, que es una... de la Comisión de Salud. Entonces... esto fue básicamente... es una... más que... más que... de la Comisión de Salud, es una... es este... es una software, y es un software, y es un software, y es un software... ¿Ojalá? Muy bien, muy bien. Entonces, si nos gustó, pasamos al punto número 8. Ok. Solicción de Eta Oficio... Número 14-A-O-M-A-J-S-M-1412-2019, suscrito por la Doctora Elia Rosalda Peña Obrea, Jefa de Servicios Médicos Municipales, para que les sea reembolsado el pago del Tratamiento Antiviral para Hepatitis, que debe tomar por tres meses, a la C, María Sánchez Hernández, hija del C, Ramón Sánchez Gutiérrez, presionado. Ok, yo sí quisiera aquí tomar, ahorita viene de qué se trata, porque en punto de vista voy a tratar de otro tema, de otra persona. Yo siempre he dicho, como médico, que lo primero está en la salud, de eso no nadie nos va a reclamar que nosotros lo vemos por la salud. Sin embargo, a veces la salud desafortunadamente tiene un costo, y a veces el costo lo tiene que absorbe la salud, se ha, muchas ocasiones, tal vez por desconocimiento, y quieren entender lo que es por desconocimiento, o por otra cosa, van y compran los medicamentos, y después van a, a quien corresponda para que los devolven, pues hay que decirles que existen relevantes, hay que decirles que existen, hay que estas preguntas, en las cuales se pueden apoyar, hay que decirles que hay circunstancias en las cuales no se pueden apoyar. En este caso, nosotros ya lo hemos visto, en una sesión anterior, y nosotros como comisión dijimos, bueno, vamos a tratar, porque es mi costoso esto, vamos a tratar de buscar un medio donde los costos los disminuyan, sin embargo, la persona ya había comprado el medicamento, y dices al otro lado, que a veces ves personas y dices, voy a ir a rehabilitación, y después voy a rehabilitación a cierto lugar, después voy a servicios médicos, o voy a miseria mayor, o voy a miseria mayor, o voy a miseria mayor, para generar el bolsa. No es para que, porque antes de ir a la rehabilitación, primero vengan lo que dicen, a verdad, dependen a la rehabilitación. No pueden, los ciudadanos, en este caso, nuestros empleados, con ese encuentro está aquí, y yo digo, tienen todo el apoyo para que les salga en la salud, que vayan a ir a los gastos primarios, y entonces regresen con nosotros a pedir el apoyo, porque muchas veces no se les va a perder el apoyo, porque muchas veces no se les va a perder el apoyo. Entonces, yo aquí en este momento voy a decir un comentario, doctor, aprovechando esta observación, ustedes en varias ocasiones comentaron, hay que decirles, hay que decirles, si es cierto, la población tiene que estar informada sobre todo lo que tenemos en los servicios de que el ayuntamiento, dejen de conocer todos los procedimientos que se tienen que realizar los procedimientos de salud, el director de los procedimientos municipales es quien tiene que hacer esa función de decirles a todas las personas, de comunicarles y de informarles cuál es el proceso que tiene. Se tiene que realizar con el fin de que hay un orden después de ser conocido en que hay un respeto a las normas. Y toda la gente ya va a saber cómo se tienen que hacer las cosas para que no sean en ese sentido. Yo sí requeriría en este caso a la directora de Servicio Medicos a que ella fuera portadora de esa información y que lo invularan a las personas, a los asistentes, hicieron una reunión de alguna manera para que les indicara cuál es el procedimiento, porque van a seguir la problemática y si acuerdan ustedes que la principal problemática que tenemos es la compra de medicamentos, fuertemente es lo que tenemos. Se está, vamos, descapitalizando el poco dinero que les da, para que cobrarse que se les dé ese 50% que se les da en la pasada administración, porque ese fue. Entonces tiene limitación de recursos y si por desconocimiento, por desconocimiento se malgasta el nivel, porque esto es por desconocimiento, no nos corresponde a nosotros como comisión decirles cuál es el proceso. El director, el Servicio Medico Municipal, tiene que contar a su personal y decirle a las gentes, este es lo que está normando, este es el procedimiento, cuando tengan alguna necesidad de un producto, este es lo que se tiene que hacer. Y por esa forma se, vamos, se controla, es un sistema de control. Creo que lo que hace falta en ese sentido. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dice y creo que por ese conveniente de estar por escrito en la oficina de salud, que olea la persona, que lea cuál es el procedimiento, o que firme de enterar, porque si no son vicios, que si no se cortan, o la vamos a llevar, la llevamos todos, menos dinero, menos medicamento, menos medicamento, más y menos. Entonces, tenemos que poner un reglamento que informe, oriente, reglamente y sea para todos. Y sobre todo me gusta esa aportación por lo que hace la doctora Carmen Martínez. En todos los lugares se les da exactamente, aquí está su oficio de conocimiento, lo toman de recibido y ya saben cuál es el procedimiento. Después ya lo van a alegar que no lo conocían. Y es algún proceso muy sencillo que se puede realizar. Eso es básico y es importante para que este trabajo esterilizando, no te evites desde hace mucho rato. Y se quita los eficaces. Muchos problemas también. A ver si ya no. No, todo se va. Mire, yo pienso que es más simple que esto. Para que este paciente haya llegado a la conclusión de que necesitaba este producto antiguilar, un costoso y silencio, tuvo que haber asistido primero a su médico, a servicios médicos municipales, que a sueldo derivó al especialista, al derivar al especialista, el paciente ya sabe cuál es el paso que sigue. ¿Por qué? Porque les dan como vale, como una autorización por escrito para que vayan a la farmacia a que se les suelta ese medicamento, que va a ser pagado por reembolso. Entonces, con ese recibito y la factura de la farmacia y con ese recibito que reciben de haber asistido a servicios médicos y haber sido derivados al especialista y les dan ese comprobante, es que pueden servir la receta. Porque imagínate, si no fuera con ese recibo, pues entonces cualquier receta vendría a mantener el reembolso aquí, ¿no? Tienen que traer ese recibo de servicios médicos. Yo creo que uno va en el asunto y luego viene muy mal. No pueden, no pueden, no deben. O sea, no se la curten. Tienen que llevar un recibo de servicios médicos. Pero aquí le dice que ya se lo supo. Pero aquí dice que hay algo. Aquí estamos. Que van a sobrar o que le ha comprado. Es que siguiendo esa ruta que dice la regla de Carmelita, esto lo tendríamos que van a usar. No, no tendría que, no tendría razón de ser. De hecho, de hecho. ¿De qué tiene esa ruta? Bueno, entonces, ¿qué está funcionando mal? ¿Quién está permitiendo que vayan y no compren? ¿Quién está diciendo cómprenlo y aquí te lo pago? O sea, algo está pasando, pero si hacemos un escrito como reglamento, pues se depuran muchas cuotas. Sí, hay un reglamento. Sí, sí. Pero que se manifieste para todos. Gracias. Y que se siga y nosotros con el canado, porque no se pongan. Yo quiero comentar, Rato, el documento, el otro día lo comentábamos con el doctor Medina también en relación al otro problema que hubo. Es que si este escrito y este reglamento, como se comenta, nada más hace falta aplicarlo, pero la doctora no ha hecho ese caso porque hay cosas que ella tiene que decidir, ya lo comentamos, y no lo decide. Y tiene la facultad por el reglamento, ella lo tiene. Entonces, si ella hiciera, primero, el escrito para informar a todas las personas sobre lo que está determinado y según ella, si hubiera los problemas, no tendría que negar esos casos, no hay clínico, la presencia municipal, porque ella sola estaría acatando un procedimiento que le da más eficiencia al trabajo de los servicios médicos de las palas, una presión adecuada de los pacientes y una pérdida de tiempo para todos. Nada más porque haga lo que le corresponde. Primero, que le infunda el proceso que tiene que hacer y que le den la firma de ese escrito sencillo. Segundo, que aplique la facultad también. Pero ¿cómo se lo hacemos llegar? Ya lo tiene ella, ahí dice, ya lo tiene, nada más que no lo ha querido hacer. Bueno, entonces, ¿cómo no le informa qué pasa? Hay que hacer un escrito y decirle que, por favor, aplique reglamento que desde el principio del año ya lo tiene y que dice textualmente fulano de tal, así, y decirle nada más aplique y lo tienen aquí, nada más. Yo creo que ese es el medio del asunto, porque no se nota medina. Pero no se nota medina si a ese respeto era lo que me hubiese comentado. Sí, sí. Este medicamento de San Juanito no es un medicamento porque es una desaludación y está, no está dentro de lo que. En el cuarto vaso. En el cuarto vaso. ¿Qué resolución para la gente? O sea, que no se entere o que no sepa el que haga las cosas. En ningún momento de la que yo sea, que también se dice, ¿qué pasa con el otro papá? Eso ella clave. La anterior cantidad de 9.880. Imagínese, bueno, ahorita vamos a ver un punto, bueno, relacionado con esto. Entonces, este, pues aquí lo que da, si ya existe un leñamiento, nada más que este Por lo menos tendría que haber pedido la opinión de esta dependencia para que a lo mejor junto con la comisión hubiéramos llegado a un acuerdo que te vamos a apoyar con el tanto por ciento. Como en el caso de una hospitalización, de una cirugía que sale en las caras, bueno, podría haber medicamentos nunca, pero te vamos a apoyar con el veinte, con el treinta, no sé, con lo que se pueda, ¿verdad? Como lo hemos hecho en otros casos, pero yo siento que aquí se pensó, mándale pedir perdón que permiso y pues, ahí está, a ver quién lo paga. Sí, es, es, bueno, pues, o sea, es ventajoso para unas personas y injusto para otras que no se les autorizan cosas de menor costo. Bueno, al respecto, quería comentar, doctor, es que yo creo que sí, de este punto, que tiene que salir algo injusto, yo considero, primero, eso, o sea, que la directora, que soy en Ecos, procede y explique los reglamentos que corresponden. Si ella tiene la organización para hacer esto, me lo haga, que agote lo que quede, ahí una como otra, si no tiene el dinero, ya que lo pasen con nosotros para ver, entonces una partida se le otorga. Porque, de hecho, lo que comentó el doctor, es cierto, la primera, la primera es de derecho que tiene paciencia a conservar su salud. Pero sí, primero, no creo que sean muchos casos los que tengamos en todos los sectores, en los sectores, en los sectores, pero sí vamos a ver como hoy, como este otro, mucha problemática de la gente tenía que llegar. Yo sí que quería que usted se le hiciera un exodo para ella, para que aplique reglamento de ese tipo, de la manera tal y cual como bien, ella no falta reglamento, siempre, siempre, cuando la aplica. Cuando se haga un problema que nazca, entonces ahora sí que nos lo debería con nosotros. Y, este, en relación al proceso, sí que dé a conocer el proceso del trámite de los medicamentos que no tenemos en el cuarto básico. Y que se lo dé a firmar para que todos los aplicados de medicamentos lo conozcan y sepan cuál es el proceso para que se acarte el problema. Pero que se los dé a ellos y se los dé firmados. Entonces, una vez que ya tengan los procedimientos humanos, se van a eliminar muchas problemáticas. Van a llegar poco, de repente, con ella y menos con nosotros. En caso de que fuera un producto de 500 mil pesos, que fuera dos días de salida para la salud, tenemos que ver la forma de que lo tenemos que hacer. Si ella se la comenta el supuesto, bueno, pues estamos con misión para ver y ver de qué forma se le puede ayudar a la persona a negociar, a ver el tema que se le pueda apoyar. A lo mejor, hasta antes de que llegue a este, es que este procedimiento fue la persona y lo compró rápida en el bolso. A lo mejor pudiéramos haber hecho antes, antes de que esto pasara, a que lo comprara. Hay muchos medicamentos anfibiales, antihepatitis, anticidas, de cualquier otro procedimiento. De repente, como siempre en los casos, podemos hacer acciones anticipatorias como comisión para que esto no pase. Porque siempre vamos a estar de repente esperando los golpes como este tipo que, ya este tipo de situaciones, que se ejerce el hecho y ya no se ve cómo resuelve. Yo, yo, mi sugerencia, perdón, con todo respeto es, primero es decirle, hacerle una sugerencia a nosotros, a la presidenta, para que aquí te regalmente pueda contar cuál es la manera. Perdón, a la directora de los servicios municipales, para que aquí te regalmente pueda contar cuál es la manera y dé a conocer el proceso a las entidades municipales. Y decirle, no sé qué estamos a solos, para que cuando haya un tipo de problema, antes de poder hacer algún tipo de actividad, tipo anticipatoria, si fuera posible hacer. Y yo, no sé qué opinión, nada más, pero sería mi interés. Y el caso físico de esta paciente, de esta que yo sigo insistiendo, ella, porque como es un medicamento, no se está pidiendo por vos. Entonces, no, de ningún momento, se le autorizó o se le dijo que nosotros le vamos a reprochar. ¿Qué opinión? Es que por la edad de la persona, del derecho a alguien, por la edad de él, pues ha dado una conclusión en la edad de ella. Hasta los 24 años, ¿cuándo está estudiando? Hasta los 24 años, ¿cuándo está estudiando? Hasta la carrera, ¿cuándo? ¿Cuánto? A ver, ustedes digan, no sé si está lo que está haciendo. Claro, claro. Creo que todavía una persona, que está ahí, que tenía, que está haciendo algo. Pues ahí debe de decir. No, es que es un estudio de, en la endoscopía. De ahí, se aceleró. ¿Cuál es ese estudio de la edad? En la endoscopía. En la endoscopía. En la endoscopía. En la endoscopía. Aquí es con la paciencia. Pues habría que ver, si tiene una discapacidad, pues se procede. ¿En caso de que tuviera, en qué posibilidad se fue de cuidar? Pues en proporcionar lo que hemos acudido en las otras ocasiones para la cirugía, porque es un aspecto similar a una cirugía. Hace poquito autorizamos ¿En qué condiciones se puede? 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 No. ¿En qué condiciones se puede? 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 y que de lo sucesivo de este plan sea el otro medicamento, el autorizado por servicios médicos. Aunque, curiosamente, ese medicamento nuevo que le van a dar es más caro que este. Pero ya lo tenemos. Sí, sí, lo tenemos. Bueno, pues yo, nada más, al criterio de ustedes, que son médicos, se saben que no. Bueno, pues básicamente lo único, bueno, o sea, yo creo que si existe ese reglamento que está aplicado y que de repente se cortó, ya no lo aplicó sin ninguna razón ni justificación, porque los reglamentos son parecidos para todos. Yo creo que lo importante es que se le retribuye ese rembolso que está realizando. Y sería ocasión también de alguna forma u otra, siempre buscamos las algunas personas, como lo hemos hecho, ver de qué manera se puede apoyar la población teniendo productos de repente, en los cuadros, en los cuadros básicos, que sean múltiples y que de repente no sean muy onerosos. Sabemos nosotros que hay un producto de unas bancas comerciales que cobran más el prestigio, el genérico. Entonces, la tarea de los servicios médicos es tratar de que el medicamento sea accesible para todas las personas que nos adecuaron. Y, ojalá también de una u otra, estén esos procedimientos, para que siempre existe el control de los servicios médicos. Y que sepan, por ejemplo, yo sé que hay cardiólogos dentro de los servicios médicos en los países, bueno, que se accedan con ellos, porque ya conocen toda la gama de productos que se tienen, que son muy buenos y que el paciente no está asidiendo, y con eso se dedican también a este tipo de situaciones conflictivas. Y yo creo que aquí también voy a ver con el paciente de la doctora, que ya comento, por lo tanto de la reputancia, de que si este paciente quiere ir siguiendo con su médico, porque de hecho, además que se va a partir de los medicamentos de los exigencia. Sí, 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 sí. Porque el paciente, bueno, no dijimos nombre del paciente, ni dijimos nombre del doctor, ¿Verdad? El paciente parece que no genera un costo para consumir. Así es. De otra manera, la consumir. Y luego, como decían ustedes anteriormente, o sea, hay que hacer el conocimiento de los derechohabientes y todo esto, que lo sepan, ya, las cosas se hacen así, si no las hacen así, pues vas a recibir un costo. Pero, si todo ese tiempo se le había reembolsado sin decirle, oye, tu medicamento ya no te lo voy a reembolsar porque no está autorizado aquí, ¿cómo le corta el reembolso de un paciente? O sea, tenía que haber reembolsado, ya no te lo voy a sentir. Claro. Dile a tu doctor que te lo cambie por otro, que son estos los que puedes utilizar. Entonces, retomando aquí las peticiones que se le reembolsen a esta fecha, que son 7.090 pesos con 95 centavos, y él entendió que a partir de esta fecha el paciente tiene derecho con el doctor que quiera de lo que se va a sufrir por parte de servicios médicos a los servicios médicos que tiene servicios médicos. Y sí, que siendo el comercio, nosotros hablamos con el doctor que dice que hablamos directamente con el periódico que está teniendo este paciente, y ahora los medicamentos que nos sostenemos, y dijo, no hay ningún problema, todo el cargador de los medicamentos, y no pongo un riesgo la salud de la salud. ¿Entonces? Sí. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.